No sé, mi hermana, ya te dije que no sé de dónde salió esa gana, no, no sé. Violeta, tienes que creer en mí. Es como yo te he dicho, yo no tengo nada que ver con la muerte de esas mujeres. ¿Quieres que te lleve a ver el mar? ¿Te gusta la idea? ¿Tú trajiste truza? ¿Ah? ¿Vale? ¿No haces? No me hagas eso, te voy a chocar. Ya. Ya, yo mañana mismo estoy votando todas esas cosas. No, Benito. Lo único que queda en ese hueco es el dinero. Las fotos y las revistas las tengo yo. ¿Y qué tú vas a hacer con esas cosas, Violeta? Violeta, si tú le das eso a la policía, me vas a embarcar. Tienes que creer en lo que yo te dije de la foto. Tienes que creer en lo que yo te conté. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Y Manuel no vino? No, ando sola. ¿Puedo mular? Claro. ¿Quieres pasar? Nos quedamos. Aquí, mi. Siéntate. ¿Cafecito? No, tranquilo. Y, por supuesto, que puedes contar con mi camioneta el día que te vayas a mudar, ¿no? Muchas gracias, Jaime. A mí, a mí de verdad me da mucha tristeza que dejemos de ser familia. Bueno, y lo que más me duele es que Manuel toma decisiones de las que va a terminar repintiéndose. Iliana, si tú vienes a verme para que yo interceda entre Manuel y tú... No, no, para nada, Jaime. Yo sería incapaz de hacer eso. El problema es que yo creí en lo que Manuel me dijo. Que me abandonaba porque tenemos diferencias irreconciliables. Que no damos importancia a las mismas cosas. Yo siempre pensé que Manuel era alguien especial. Y esa imagen se me ha ido desbujando a medida que lo he ido descubriendo. Es que todavía... Mira, mira, perdóname. Si tú vienes aquí a hablarme de tus excepciones con Manuel, yo no soy la persona más indicada para eso. Eso se puede entender, ¿verdad? Disculpe, Jaime. Discúlpeme, de verdad. Pero es que me cuesta trabajo creer. ¿Quién va a tirar nuestra relación por la boda? Iliana, cuenta conmigo el día que te vayas a mudar. ¿Ok? Y la próxima vez que nos pongamos bravos, te toca a ti caerme atrás. Te lo prometo. Qué lindo lo que me escribiste. ¿Lo viste? Sí. Mira, estoy solo en la casa, ¿quieres ir? No. La otra vez me costó un trabajo controlarte. Y te pusiste bravo. Mi amor, te juro que voy a ser hasta donde me dejes. No. No. Que después entonces me empiezas a besar y yo no confío en mí, mejor no. Lucas, me dijiste que ibas a tener paciencia. ¿No te dejaste hacer bastante? Sí. Caballero. Caballero. Gustavo nos invita a comer pizzas en su cafetería. ¿Nos invitó o...? ¿Nos invitó? Sí. A ver, es que a mí me dan derecho a cuatro pizzas ahí. ¿Y si yo me quedo con hambre, por ejemplo? Compadre, ¿te comes la de ODM o te compras una? No, la mía no. Bueno, ahora nos vemos. A ver, es que yo entro desde las siete de la noche hasta las dos de la mañana, sí. ¿A las ocho les parece? Sí, está bien. ¿A las ocho entonces? Está bien. Yo subo ir caminando a ver si duermo algo antes de empezar. Vale. Chao. Chao. Pobrecito. Ir a trabajar ahora. Él está lo más feliz. Y hasta se compró su primer par de zapatos con su dinero del trabajo. Y hasta le compró un regalito a su mamá. Yo creo que está menos pobrecito que antes. Sí, pero salió matadísimo en las pruebas. Yo creo que él le da lo mismo estudiar. Mira, me dijo que da igual que saque sesenta o cien en los exámenes. ¿Denise? ¿Tú estás muy al tanto de la vida de Gustavo? Sí, no entiendo por qué ya no le interesaba a mi amigo y ahora que está en una pizzería está puesta para eso. Sí. Mira que tú eres amaliche, Denise. ¡Muchas! Bueno, nos vemos a las ocho. Dale, está bien. Chao. Esto es donde vamos a terminar. Sí, vamos. ¿Volvé? ¿Volvé? Dime. Esto me lo encontré en el piso del aula. ¡Ay, la cadenita! Parece que ella se te rompió. Sí, es un regalo de mi tío. Gracias. Dejito. Soy un desastre. Yo no la regalo. ¡Violeta! ¡Violeta! ¿Qué pasó, mamá? Niña, ¿tú estás sorda? ¿Hace cinco minutos que te estoy llamando? No te oí, vieja. Ahí en la sala está el hombre ese. Joaquín. ¿Está ahí? ¡Ah! Ya sé que tus padres están de misión y que vives sola. Que te gusta ver películas, pero con la luz encendida. Voy bien, voy bien. Que te guste el café con poca azúcar. Una pregunta nueva. ¿Se gusta leer? Más o menos. Un lugar por... Para aprender. Pero a mí, Robin me dijo... Chismoso, Robin. Chismoso soy yo que estaba averiguando por ti. Sí, sé chismoso. A mí, Robin me dijo... Que a ti no te gusta mucho hablar. Betty, Betty. Betty. Espacio. Espacio para entender. Espacio. Repite. No digas... Que tu voz... Bonita. No tiene que oírse de bien. Porque bonita... Eres tú. ¿Hice algo mal, Violeta? No, no, Joaquín. No eres tú, soy yo. Es que no tengo cabeza hoy para salir contigo. Te voy a hallar a ver de la noche. Nada. Lo dudo mucho. A ver, ¿tienes algún problema que yo pueda ayudarte? Es el mismo que te está atormentando la cabeza. Gracias, pero no. ¿Es algo que tenga que ver con tu hija? No. Joaquín, por favor, de verdad. Mira, tengo comida que hacer, ropa que lavarle a mami. Violeta. Yo necesito que tú me respondas algo. ¿Tú crees que yo tenga posibilidad de seguir insistiendo? A ver. Y no lo malinterprete. Si tengo esperanza, yo puedo esperar el tiempo que sea necesario. Pero, por favor, Violeta. Déjame ver que tengo posibilidades. Venga el domingo a comer con nosotros. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? La comida no será muy buena, pero... Ah, bueno, no se preocupe. Cualquier cosa. Y muchas gracias por la invitación. Nos vemos el domingo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, no veo la expresión de tu cara, pero me imagino que debe estar entre el asombro y el desacuerdo. ¿Y cómo quieres que ponga la cara, mamá? Violeta, a lo mejor es un buen hombre. Mira, dentro de dos meses ya yo me podré valer por mí misma. Yo creo que va siendo hora de que tú vayas pensando en... Vaya en retomar tu vida. Mientras que no sea con Armando. Fíjate, no puedes dejar que el hombre... ¿Cómo se llama? Guardo se saca con la suya. No. Si no, el que le va a dar donde más le duele, voy a ser yo. Fíjate. Tú eres mejor que Guardo. Y a eso le molesta. Se pone bravo. Tú tienes que trabajar con él, ¿obligado? Sí. No quieres. Él ya presentó el producto. Sí. Tú también entregaste tu propuesta. Igual. Sí. Ellos deciden. Pero tú me habías dicho a mí, Betty, que te hacía falta investigar más, ¿no? Ajá. Necesitas repetir la reunión. Yo tengo una idea. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice idea? Yo tengo una idea. ¿Está bien? ¿Está bien así? Yo tengo una idea. Y tú no te reúnas con todos al mismo tiempo. Ve, uno por uno, casa por casa. ¿No es buena idea? Está buena mi idea, ¿no? Mira, yo soy tu chofer particular. Te llevo en la camioneta a donde tú quieras. No, yo te voy a cobrar, pero no con dinero. Mira, tú tienes los teléfonos de los especialistas. No, tú no puedes oír ni puedes llamar, pero yo sí. Te lo voy a cobrar más todavía. Me tengo que preocuparte. Pero es que si le envías correo se demora mucho. No seas cabezón. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Yo te ayudo. No seas bobo. A ver, te miro, dale. Un acuerdo entre tú y yo. Yo te llevo. Y lo otro lo haces tú sola. Y si digo que no, ¿tú me vas después? Pues sí. Yo le dije a Luca que no te dijera nada. ¿Y qué tiempo tú te crees que iba a pasar sin enterarme del lugar donde tú estabas viviendo? No, Véctor. Pero además, yo no entiendo qué sentido tiene que tú me lo escondieras. Es que no quería que lo malinterpretara a nadie. Tú sabes que Daisy no está en Cuba, así que... Sí. Yo sé. Yo puedo volver si tú me lo pides, negra. Vamos a tratar de arreglar las cosas. Damos la oportunidad, ¿no? Tu hermano de ahí, Denise, deben estar al que él. ¿Tienen así? Sí. ¿De qué tienen jugo ahí? Tamarindo, piña y guayaba. Ponme 12 de tamarindo. Cristian, dos jugos de tamarindo. Dime, ¿cuánto te debo? Eh, 36 y 6 son 40 y 2. Toma. Quédate con el puerto. Gracias, Kike, pero a mí no me hace falta. Gustavo, deja la bobería. Compadre, ¿te hace falta más que a mí? Quédate con él. Si es tuyo, no lo quiero. Gustavo. Ay, lo que pasó, pasó a ella, ¿no? Ahora le voy a poner el jugo. Quique, el puerto. Con la ayuda, con el apoyo por parte de Herrera, pero paso arriba, se la queda a implantar como... ¿Te vas? Para... Carlos Río, con el jugador nuevamente... Javier, tu celular. Voy. Ya salgo. ¿Quién era? Nada, de trabajo. Ey, ¿qué haces, mío? Arreglándole una cadenita, que voy a salir con ella y se le rompió. Ah, porque se arreglaron ya. Sí, sí. Pero aguántame aquí. Ya está. Lucas, teléfono. Es Odín. Me voy. Oye, qué bonita está. ¿De dónde sacó de la cadenita esa? Se la regaló el tío. Mami, me fui. Cuídate. Que si mi papá sigue triste todavía. Si mi papá sigue triste todavía. Bajo, mami. ¿Vas a hacerle un flash? Mira, mejor haz dos. Uno para él y uno para mí. No, no, yo no estoy triste. Lo que pasa es que hay alguien que me está robando mucha energía. No, 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 no. No tengo que ir, Magalí. Con él, tienes que ir, si no, ¿ando no ha llegado todavía? ¿Tú viniste a ver a Lucas o viniste a verlos a los dos? Es que soy yo una cosa urgente en el trabajo. Me tengo que ir. Después tú hablas de arreglar las cosas. Mi papá va a llamar al director de la escuela para que le pongan el dedo fula contra carátula por lo de las notas. ¿Y qué es lo que quiere tu papá? Bueno, conociéndolo como lo conocemos hasta que no voten a Manuel él no va a parar. Mija, ¿y eso por qué? Porque Manuel no quiso repasarme. ¿Por eso? Oye, tu papá es un fula, se pone contra el tráfico. Luanda, tú lo estás defendiendo porque él te llevó bien con lo de las notas y porque no te echó para adelante con lo de tu chivo. Mira lo que te voy a decir. Tú sabes muy bien que el profe Manuel es un profe súper tocado y los únicos que le tienen el dedo puesto son tu papá y ese. Así que no me vengas con esa historia. A ver, Luanda, mi papá lo que está haciendo es para que no nos afecten lo de las notas, ¿eh? Tú, ¿por qué no quieres coger ninguna carrera en la universidad? Pero yo sí quiero coger una carrera y esas notas son tremendo embarque. Me voy. Espérate, yo te llego. No, no hace falta. Luanda, ¿estás grabado conmigo? Chao. Mamá, ¿y tú no puedes adelantar el viaje? ¿Y cuándo puedes venir de vacaciones? Es que yo pensé que ahora que mi papá estaba viviendo aquí. Mami. Pero si tú siempre me has dicho que mi papá no te ha dejado de gustar. Que él no está aquí ahora. No me voy. Está bien. Un besito. Cuídate mucho. Chao. Chao. Ahora mismo le llamó a mi mamá. A ver. Dice que te manda muchos besos. Papi. Papá. ¿Tú me estás oyendo? Papi, ¿tú has visto la carpeta mía? La negra. La que es cuadradita así que lleva. Mirad aquí. Esa, esa. Esa. No, 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 no. Lo salía, no, no salía. No, 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 no. Buenos días. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Jessica? ¿Todo bien? ¡Mmm, amor! Eliana se fue yo con todo lo justo. ¿Ustedes saben para dónde fue? ¿Cómo está todo? ¿Dormiste bien? Sí. Ya sé que el alquiler no es nada del otro mundo, pero bueno. No. A mí me encanta ayudarte. Lo hago con muchísimo placer. Pide lo que quieras. Creo que es lo único que no te puedo ayudar porque el alquiler ya está pagado. Por supuesto que yo no pienso que tú vas a empezar una relación conmigo porque yo te estoy ayudando. Eliana, ¿y si yo me separo de Amanda? Te repito lo que te dije ayer. Una sola palabra tuya y me cambia el mundo. Un beso. Chao. Buenos días. Buenos días, Jaime. ¿Cómo sigue Gladys? No quiere comer, apenas habla. Igual, Jaime. Patencia. ¿Usted iría conmigo a una iglesia? Yo no creo, Jaime. No se ponga bravo. Además, por crudo que esto suene, no creo que porque recemos mi hermana se vaya a curar. Ella tiró por la borda la única posibilidad que tenía de cura, o al menos de alargar su vida cuando dejó el tratamiento. Pero, mire, yo tampoco creo. Pero natural, es natural pedir. Y un lugar como la tranquilidad de una iglesia, me parece bien. ¿No cree? Además, mire, yo no voy a pedir que se cure. Me voy a pedir que no sufra. ¿Y usted cree que a dos ateos como nosotros le hagan algún caso? Bueno, pero, eso no quita que lo intentemos. Bueno. Diego. Gracias. Oye, por fin, el niño de Marte, ¿cómo siguió? Ya está bien, hoy se incorpora. Ya. Y, ¿y tú y él? Manuel. A mí me parece que no tengo que hablar nada de este tema contigo. Diego. En serio, mi hermano, ¿tú sigues molesto conmigo? El papá de Enrique está pidiendo una reunión de padres para analizar los resultados de la prueba. Y esto lo tiene la sobrina de Benito. Que resulta ser la novia de tu hijo, ¿no? Así mismo. ¿Quieres una orden de detención? Rolando, yo quisiera esperar el resultado de ADN. Si da positivo y además tengo esa evidencia, no tengo ni que interrogarlo, eso es directo. ¿Cómo tú crees que van a reaccionar tu madre y tu hijo? Yo espero que no me vayan a odiar por sacarle a un asesino de la casa. Espero. Oscar, la policía estuvo en mi casa y estuvieron preguntando por Irochi. ¿Y por qué fueron a verte a ti? ¿Por qué va a ser, Oscar? Bueno, ellos saben que yo he ido un montón de veces a la cárcel. Lo he visto, me han visto. ¿Y qué tú le dijiste? No, yo no dije nada. Yo no dije nada. Yo me puse así y dije que yo no lo había visto, que yo no había tenido contacto con él. Yo no dije nada. ¿Y además de mí, a quién más sabe que tú lo viste? Entonces no te preocupes. Hortensia, gracias por acompañarme. ¿Y ahora tiene que dar clase? Sí, tengo el tercer turno de ahora por la mañana. Un poco. Por fin, ¿cómo salieron los muchachos aquel día en la prueba? Los míos bien. ¿Usted se acuerda del profesor del que le estuve hablando ese día? Bueno, pues, los alumnos de él salieron con unas notas por el piso realmente. ¿Y quién tiene la culpa de esos resultados? ¿Él? Más o menos. Ya te mandé la factura para allá para que la firme. Oca, mi hermano, muchas gracias. Bueno. ¿Qué hay? Bien. ¿Y para qué tú quieres irte tan temprano? Mañana. Estoy. Ah, porque tú quieres reunirte con los especialistas por separado. Si quieres yo convoco otra reunión. ¿Hablo con Samuel? Mi mamá, mi mamá. ¿Seguro? Está bien. Si él lo me quiere. Bien. Si es un ratico nada más, mi amor. No va a pasar nada porque des de estudiar un día. Ya estoy sola. No, no es todos los días. Robin, ¿por qué tú me dices inmadura? Eh, Maite. Eh. Ya sé que tu niño está bien. Qué bueno. Manuel, ¿tú sabes por qué tu amigo está conmigo más frío que un témpano de hielo? ¿Se enteró de lo que pasó entre nosotros? Ya. ¿A ti, Diego, te gusta? No sé. Me cae bien. Me parece que es un hombre muy, muy, muy bueno. Pero no eres tú. ¿Qué te puedo decir? ¿Por fin te separaste? ¿Te quedaste solo? No, no. En realidad estoy... Estoy con otra persona, Maite. Parecemos una comedia romántica. Diego puesto para mí, yo puesto para ti, tú estás con otra mujer. ¿Quedábamos en que íbamos a ser amigos o no? Y lo somos. Con una expresión. Pero yo sí quisiera hacerte una pregunta, ¿por qué no me gustaría quedarme con la duda? ¿Tú enfriaste las cosas entre nosotros porque yo no podía tener más hijos o porque esa mujer ya existía? Porque esa mujer ya existía y además me estaba moviendo el piso. Entonces yo nunca te removí al piso, ¿no? Maite, me estás poniendo en una situación... Discúlpame, discúlpame. Discúlpame. Mira. Tú sabes que Diego es como mi hermano, ¿no es verdad? Diego es un tipo por ahí, por ahí. Y tú también eres una mujer muy especial. Yo creo que... que se deberían dar una oportunidad, Maite. En serio. ¿Qué es mi beboquilla? Ya tengo fecha de operación. Sí. El 9 de febrero. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y mi hermana? No, salió. Sí, ¿a dónde fue? A un no sé. Voy a tomar agua. Sí. Mi hermana. No, salió. Ay. La que tanto te gusta Te di todo cuanto soy La mejor versión de mi mitad feliz Mis sueños urgentes de melancolía Todas mis certezas y mis fantasías Y a cambio te pido apenas un instante Con tus alegrías Tus secretos, tus corazones El momento donde te hago mía Donde te hago mía Se detiene el tiempo Ya no más angustias Solo cercanías Se une tu alma con la mía Cuando con un beso todo se hace puro De nada es mentira Veniéndote con tu amor Traje algo de maquillaje Porque desde que ingresaste no te había pintado Siento que cambió mi vida Desde que te conocí Esto es amor real Es que no pienso nada más Que en ti eres el tiempo que nunca En ti eres el alimento de mi realidad Mi pasado, mi presente, mi verdad Esto es amor real Esto es amor real Es que no pienso nada más Mi pasado, mi pasado, mi presente, mi verdad Mi pasado, mi pasado, mi presente, mi verdad Amor real Amor